Hola, ¿qué tal? Saludándoles desde aquí, desde el corazón de la patria, Querétaro. Tuve la fortuna, hace poco más de 15 años, de conocer de la Congregación Mariana Trinitaria, a la vez también conocer a su fundadora, la enfermera Catalina, y a su hijo David. Por ejemplo, me di cuenta de todo el bien que hacen en todas y cada una de nuestras comunidades donde se encuentra presente esta gran acción solidaria. En el caso de Querétaro, una de las acciones muy importantes que con el apoyo de ustedes pudimos realizar fue el transporte escolar, que hoy es una realidad. Para acercar a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes a sus centros escolares. Hoy, este sistema de transporte escolar gratuito es un ejemplo para todo el país. Muchas gracias por todo el bien que realiza la Congregación Mariana Trinitaria y que tengan muchos años más de vida en favor de los que más lo necesitan. Muchas, muchas gracias.